Imaginemos esta noche, dos historias transcurriendo en un mismo momento. ¿Te acordás? Mezcla rara, milonguita vocera, de Buceta y de Mimi, la bebeta más linda, de Chiclana, Rodolfo y de Jonal, eran las flores de París que un sueño de novela trajo al arrabal, y en aquellas noches de verano cabaré, que soñaba tu almita mujer, al huir en la esquina, alentaba una ilusión, soñaba con degrés, de bajito, de amor, estercita, francesita, hoy te llama, milonguita, que trajiste pispireta sentimental, flor de noche y de placer, flor de lujo y cabaré, ¿Quién diría? A milonguita, que tu poeta, de Griseta, son un estrojo, vendría la silenciosa por vestirte de Margarita Gutiérrez. Cuando sales por la madrugada, milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, y una noche de champán y de coco, al arrullo funeral de un pandoneón, pobrecita, se durmió, lo mismo que mi vida, lo mismo que manó. Esthercita, francesita, hoy te llama, milonguita, que trajiste pispireta, flor de noche y de placer, sentimental y coqueta, flor de lujo y cabaré, ¿Quién diría? A milonguita, que tu poeta, de Griseta, solo un estrojo, te guía la silenciosa por vestirte de Margarita Gutiérrez.